Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. A su corta edad se convirtió en un combatiente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que lideraba el general Augusto C. Sandino. Hablamos del coronel Santos López, quien nació en Yalahuina el 12 de diciembre en 1914, en el seno de una familia de origen campesino. Alcanzó el grado de coronel por su valentía, por su arroje en el combate, por su audacia. Lo que lo hizo pasar a formar parte del Estado Mayor del Ejército, Defensor de la Soberanía Nacional junto con el general Sandino. En 1926, el coronel Santos López, a los 12 años de edad, inició su lucha contra la intervención yanqui, dentro del Coro de Ángeles, el cual estaba integrado por muchachos entre los 13 y 16 años, quienes se encargaban de cuidar los campamentos, llevar correspondencia, cargar las municiones y llevar agua a las trincheras. El coraje y la valentía del coronel López por la defensa de la patria son retomados por nuestra juventud de hoy, para ponerlos en práctica en distintas tareas en beneficio de la población. Siempre fue consecuente con su pensamiento y con sus acciones. Entonces eso es lo que nosotros estamos retomando ahorita como jóvenes y como la segunda etapa de la Revolución Sandinista, seguir avanzando y seguir proponiendo nuevas soluciones, batallando desde los distintos campos, con las ideas, con los avances sociales, con los aportes. Entonces yo creo que eso es lo que podemos retomar del coronel Santos López, la consecuencia y la congruencia de nuestras acciones con nuestro pensamiento ideológico. Él fue una persona que desde muy temprana edad creó esa conciencia revolucionaria, tal vez por el contacto que tuvo de temprano con la pobreza, con la tristeza del campesinado. Él desde los 12 años formaba parte del ejército de Sandino, en el conocido Coro de Ángeles. También más adelante destacó con los combatientes adultos de ese mismo ejército. Durante la lucha en defensa de la soberanía nacional, el coronel Santos López manifestó, es algo muy grande y debe destacarse, la gran hermandad que Sandino nos inculcó a todos y de la que hicimos nuestro diario vivir. Consideramos que fue un enlace entre generaciones, porque él como fundador del Coro de Ángeles y posteriormente del ejército defensor de la soberanía y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La noche del 21 de febrero de 1934, cuando el general Augusto C. Sandino fue traicionado y asesinado junto a los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, el coronel Santos López fue el único sobreviviente de ese crimen. Cuando se producen las pláticas en 1934 con el presidente Zacasa aquí en Managua, uno de los acompañantes, con Sandino, el general Umanzorro, el general Estrada y el coronel Santos López, son acompañantes del general Sandino a esas conversaciones, a ese diálogo. Y cuando el general Sandino es asesinado, el coronel Santos López logra sobrevivir de ese crimen y herido logra salir hacia Honduras y pasa a formar parte, a ser uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 61, junto con el comandante Tomás Borges, con Silvio Mayorga, con Jorge Navarro y con otros dirigentes históricos del Frente Sandinista. El coronel Santos López aporta la valiosa experiencia que adquiere junto a Sandino y su movimiento reconstructor o regenerador de la Nicaragua que se estaba perdiendo por invasiones norteamericanas, que es lo que recoge una vasta experiencia que le permite sobrevivir a posteriores acontecimientos que vienen a perjudicar muchas veces la parte oprimida del momento. La característica más importante es que se convierte en un puente de información de toda esa experiencia recopilada junto a Sandino con el nuevo movimiento Frente de Liberación Nacional, lo que posteriormente se convierte en Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese aporte, ese puente que se construye a través de su persona es una de las principales características que podemos ver del desarrollo de este personaje Santos López. Luego de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el coronel Santos López se destaca en las primeras acciones heroicas en la lucha contra la dictadura somocista. ¿Cuál es el legado del coronel Santos López? Bueno, primero, su valentía, su arrojo, su dignidad, su lealtad con la lucha del pueblo de Nicaragua, su lealtad con el general Sandino, y luego su aporte, su contribución histórica como fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que hoy día le permite estar junto con el comandante Carlos Fonseca, junto con el comandante Tomás Borges, junto con el general Sandino, formando parte de ese grupo de dirigentes históricos y de héroes nacionales que tiene nuestro país en la lucha contra Somoza. El legado a nuestras generaciones, del general Santos López, cobra mucha importancia en estos nuevos tiempos, porque es un ejemplo de heroísmo, de patriotismo, de dignidad, de soberanía nacional, puesto que ellos fueron los que iniciaron esa lucha contra un ejército de ocupación en nuestro país. La herencia de libertad y soberanía que nos legaron nuestros héroes, entre ellos el coronel Santos López, se refleja en la reivindicación de derechos que goza la población nicaragüense en nuestra actualidad. Creo que nosotros podemos percibir el legado de este coronel, en el sentido de que los jóvenes están actualmente dentro de todo, los jóvenes están participando, los jóvenes están destacándose en todo lo que ellos hacen día a día, creo que así fue como el coronel se destacó desde muy pequeño, desde los 12 años, él ya estaba con las tropas, con el ejército de Sandino, en el coro de Ángeles. Recordemos que el coronel Santos López, junto al general Augusto César Sandino, fueron fundadores de aquel movimiento de liberación nacional, luchaban por la soberanía nacional. Yo creo que si lo transferimos a nuestra actualidad, ese pensamiento debe conservarse intacto, en el sentido de que como jóvenes siempre debemos estar apoyando todos aquellos programas que beneficien a nuestro pueblo. El coronel Santos López fallece en la ciudad de La Habana, Cuba, el 9 de febrero de 1965 a consecuencia de un cáncer pulmonar. Es declarado héroe nacional de Nicaragua el 29 de febrero de 1984 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, sus restos fueron repatriados y descansan junto a los de Carlos Fonseca y Tomás Borges en el mausoleo erigido dentro del Parque Central de Managua, contiguo a la Plaza de la Revolución. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. ¡Gracias!